Baby, si tu supieras todas las cosas que yo quisiera hacer contigo, pero primero lo habla y claro. No tengo casa frente al mar, ni un yate de un millón, no tengo una más cerca, ni una mansión, no tengo un carro europeo, tampoco tengo dinero, pero yo sigo en mi casa. No sé, esta noche vamos a arrugar, no quiero estar contigo, ya que lo tenga para gastar, no quiero estar contigo, no importa lo material, no quiero estar contigo, pero nada más no es pasarla bien. Baby, ando sin plata, pues me cogiste la vaca flaca, pero es de mi canturata, trata de la barata, si no hay pa' donde ya pedíme el ati. Si te juntas dile, de aquí no hay una cari, pero hay suficiente para que vacile, no hace falta andar conmigo, porque cuando estoy contigo comienzo a irle. Y por eso, quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así, yo no quiero bacaltín, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a arrugar, no quiero estar contigo, ya que lo tenga para gastar, no quiero estar contigo, no me importa lo material, no quiero estar contigo, pero nada más no es pasarla bien. Eres aire, no importa que la gente sepa, que estoy del barrio, y al lado tuyo yo me siento como un millonario, recibe la palabra pobre, un millonario, pero me quieres cantar, dale con vosotros. Aprovecha el bombón, que hoy si que estoy bien dulzón, cuéntenle esa samba, te dije reggaeton, siempre guía de repentón, aunque tengas que ponerte el mismo maón y los mismos zapatos. Si contigo lleno el contrato, no te voy a dar malos raros, pide el alma al tren, que si no alcanza, porque yo me quedo lavando plato. Quédate conmigo aquí, va a seguir bailando así, yo no quiero pacar bien, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a arrugar, no quiero estar contigo, ya que lo tenga para gastar, no quiero estar contigo, no me importa lo material, no quiero estar contigo, nada malo es pasarla bien. Si no llegaste con una joven, pero te estás vacilando el somer, seguimos el vacío, si muestrarte al VIP, pero como quiere eres feliz, seguimos el vacío. Si en tu bolsillo no hay mil pesos, pero hay un montón pa' tener el sexo, seguimos el vacío, si no estás bebiendo periñón, pero estás bailando reggaeton, seguimos el vacío. Si en tu bolsillo no hay mil pesos, pero te voy a dar malos raros, seguimos el vacío, seguimos el vacío, seguimos el vacío. El DT con Zion, Mr. G, amor de vos, amor sincero, y pronto usas el diario.